En momentos de desilusión En cada instante mi imaginación Recuerdo tu rostro, también tu sonrisa Y el día que cambiaste tu vida Ahora tengo solo esta canción Más nada que darte que este corazón Hay algo en tu alma que me hipnotiza Si llego a perderte sé que moriría Pero estás tan lejos Te llevas de mi piel Entre mil recuerdos que son como miel Todos mis complejos Me hacen comprender Que si tú me faltas Voy a amanecer Y cuando encuentre la ocasión Voy a besarte con toda pasión Seremos uno En la huida Caminaremos sobre la cornisa Pero estás tan lejos Te llevas de mi piel Entre mil recuerdos que son como miel Cuando estemos viejos Al atardecer Quedarán intactas Mis ganas de vencer